Hola gente de youtube, hoy vamos a estar acá en este juego de nerf porque les voy a enseñar a conseguir dos objetos, una valquíria de balas de nerf y un casco de balas de nerf Ok, lo primero que tenemos que hacer para conseguir la gorra de nerf, de balitas de nerf, es irnos acá, aparecerán acá El juego se los voy a dejar acá abajo en la descripción, se tendrá que ir a Claw Machine y no tendrán que hacer nada, solamente tendrán que esperar a la maquinita a que saque un barril y que tendrá el gorro exclusivo Bueno, no es exclusivo ni nada, pero lo conseguiremos igual y ahí saltará el emblema y el objeto, ya lo tengo en el inventario Y bueno, lo siguiente es irnos acá, a un costadito donde hay como un millón de personas buscando el Cobis Y vamos a venir acá, uy me va re lag Y vamos a venir a este, donde está el montón de gente, Practique Challenge Y vamos a elegir la arma que más les guste Dos, uno, ya Y hay que darle a todos los blancos Dale, dale, corre No le podré dar a todos los blancos, no Hay que darle a todos los blancos en estos Siete, seis, cinco, cuatro, tres Dos, uno Bueno, resultados Y te dan las dark glasses, que son las cositas, las gafas de nerd Aunque parezco una valquilla Y van a ir a su inventario Y van a ver que tendrán Ahí van a tener los dos objetos Acá Este Y el otro que estaba por acá, accesorios para la cara Está acá Bueno, espero que les haya gustado este video No olviden dejar su like, su comentario Que se suscriban al canal Y que activen la campanita para que YouTube Y se avise cuando yo suba un nuevo video a este canal Y bueno, yo soy Axia614 Y conmigo será hasta la próxima Adiós